Yo, 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 Leo Monroy Sinceramente no estabas en mis planes Cuando cruzamos mirada te veías algo distante Intitudiante, ahora estamos juntos y me pregunto Dime a ver, dime a ver si te quieres conmigo cuando nadie ve Solo ven y pégate, pégate en la noche Ven y pégate, pégate, sí, sí Dime a ver, dime a ver si te quieres conmigo cuando nadie ve Solo ven y pégate, pégate en la cama Solo pégate, pégate Yo, 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 yo Primero nos vamos a solas En la cama tú te descontrolas Baby, tú quieres conmigo Y yo, 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 contigo Testigo, si no hay testigo Solo somos tú y yo junto a Diosito En la noche tú te pones loca Pues ahora no son besos chiquitos en la boca Después de una cierta hora Nuestro calor pasa y todo me lo transforma Por eso lo sé, ella quiere beber Un poco de rosé, pa' que rosé toda su piel Encima de mí como un frenesí Oye mami, porfa, dime que sí Dime a ver, dime a ver si tú quieres conmigo cuando nadie ve Solo ven y pégate, pégate en la noche, ven y pégate, pégate Dime a ver, dime a ver si tú quieres conmigo cuando nadie ve Solo ven y pégate, pégate en la cama, solo pégate, pégate Ese movimiento que me enamora, esa cadera me descontrola Yo quiero, tú quieres, vamos lento, lento Dale despacito, bájalo, dale despacito, báilalo lento Si tú quieres, vamos lento, lento Dime a ver, dime a ver si tú quieres conmigo cuando nadie ve Solo ven y pégate, pégate en la noche, ven y pégate, pégate Dime a ver, dime a ver si tú quieres conmigo cuando nadie ve Solo ven y pégate, pégate en la cama, solo pégate, pégate Primero nos vamos a solas, en la cama tú te descontrolas Tú quieres conmigo, como yo contigo Si no hay testigo, solo somos tuyo junto a Diosito León, un rol Light Records